Ella va a preguntar por todos lados en el pueblo qué es lo que le está pasando, empieza a sospechar de si es el marido en vez de ella, y ahí se involucra todo el pueblo, y ahí surge toda la comedia. Infidelidad. No le voy a decir más nada. Ya me dijo, que miren la película, que miren la película, y que vean todo el desarrollo de la trama y de la vendedora de jugos. Típico, típico relación impulsiva de una mujer latina. Y típica reacción de un hombre latino también. De eso se trata la película, es una historia de amor, con cortes de comedia, una comedia sutil, no es una comedia picaresca, y es una comedia que se puede dar únicamente en un país latinoamericano. Rosamelia, después del periodismo, incursionar en el cine es un cambio drástico. Radical, totalmente, impensado, sobre todo. ¿Nunca pensó que iba a participar en una película de esta calidad? No, jamás imaginé, nunca, en realidad soñé con actuar, ¿no? Para mí era, wow, así como, no, no tengo tanto talento como para actuar en cine, ¿no? Haciendo solamente radio, nunca lo imaginé, y llegó por pura sorpresa a mi vida, y estoy fascinada con la experiencia, la verdad. Sí, los frijoles no han llegado por sorpresa, ¿no? No, me encantan los frijoles. Y el amor también. El amor todavía no llega así como que tan lleno, pero ahí estamos esperando. Va a tener su momento. Y realmente Oscar es así como muy tunante en la vida real, o solo es en el papel de los frijoles. Bueno, eso solamente es en el papel. Bueno, y de vez en cuando, ahí unos días, se convierte en realidad, la vida real. Hernán, ¿y qué comentarios hay, digamos, allá en Islas de la Bahía? Ya saben de que Hernán está detrás de, bueno, un gran proyecto cinematográfico que ya está convertido en realidad, solo falta exhibirlo en las salas de cine, pero, ¿qué opinan allá en Islas de la Bahía? Islas de la Bahía, es otro mundo, ¿cómo es? Me gusta que en el mundo distinto de Honduras en el que yo vivo, en Roatán y particularmente en Westén, están, suele, gringos, italianos, suizos, cantando Pedazo de Mujer. ¡Qué bien! Sí. Es increíble, porque hemos puesto el tráiler de la película, que no es el tráiler, sino que son las primeras imágenes de la película. Se la hemos mostrado a gente de India, de Eslovaquia, hay gente de muchos países, y están todos diciendo, esa canción es súper pegadiza. Es como diciendo, no entendemos nada de lo que dice, pero... Pero el ritmo les encanta, ¿no? Les encanta el ritmo de Pedazo de Mujer de Polache. Sí, Amor y Frijoles, ¿no? A mí me impresiona realmente el título, y estamos en la antesala del Día del Amor y la Amistad, mañana. Hay alguna gente que desearía ver esa película ya mañana, pero obviamente que será como a mediados de año. La gente que quiere ver el video que estamos pasando con la música de Polache, con las imágenes de la película, se meta en Internet, en YouTube, y en el buscador ponga Amor y Frijoles y lo va a ver. Y sería también un muy buen regalo para el día de mañana, el CD de Polache, ¿no? Ah, no, excelente, excelente. Baratito el regalo, no tienen que gastarse en cosas muy caras, creo que sale como 300 lempiras, ya tienen un excelente regalo. Sí. Hernán, en Estados Unidos, ¿aproximadamente en cuántos cines podría exhibirse la película? Tenemos, en este momento, contratos, estamos hablando de contratos de 22 ciudades. Bastante. 22 ciudades. Y también quiero aclarar una cosa que es muy importante. En Honduras, si bien estamos cerrando contratos con las distribuidoras más grandes de Honduras, para que la proyecten, pero en Honduras solamente hay cines en muy poquitas ciudades, lamentablemente. En Tegucigalpa, San Pedro, La Ceiba, y me estoy olvidando de uno por ahí. En Roatana había y ya no hay más. Entonces vamos a hacer una distribución a muchas otras ciudades de Honduras. Muchas pequeñas ciudades como, por supuesto, Jojona, que va a ser un punto de referencia. Pero vamos a recorrer con la película un montón de ciudades para que toda la gente de Honduras pueda ver Amor y Fijoles. Aparte de eso, en los Estados Unidos no solo va a ir orientada para el público hondureño. También la excitación que tienen los migrantes hondureños en Estados Unidos por ver esta producción. Porque no solamente es algo bien hecho del país de uno, sino es algo con un tema bien hondureño. Entonces nos mandan mail todo el tiempo, cuándo va a ser el estreno en Estados Unidos, cuándo la van a pasar. Por fin hacen algo que representa a mi país. Quiero mostrarle la película a los gringos que viven con nosotros para que sepan un poquito más de Honduras. Entonces es muy buena la aceptación que tenemos con los hondureños que viven allá. En la entrevista que le hicimos a Polache en La Mosquita me dice, yo lo que quiero es que mi música trascienda a nivel internacional, trascienda a las fronteras. Y le digo yo, pero con la película va a ocurrir. Y obviamente que sí. Polache va a explotar con la película y con su música, con todo lo que está haciendo últimamente. Es increíble. Es lo que comentaba recién. El otro director, aparte de mí en la película, es de India y le muestra las imágenes de la película a su familia en India y le gusta a Polache. Es increíble. Le gusta a Polache. O sea, no entiendo nada, pero este tipo me gusta cómo canta, es pegajoso. Es muy pegajosa la canción y muchas otras canciones. Así que va a ser un boom la música de la película. Sí, porque él es muy catracho. El lenguaje que utiliza en sus canciones es muy catracho. Y hay algunas personas que no lo entienden, pero... La canción Pedazo de Mujer no tiene un exceso de modismos de Honduras. Es una canción bastante en comparación de Hablo Español, que es puro catracho. Pedazo de Mujer tiene algunas palabritas, pero es un español más universal, más latinoamericano. Sí, pero nos agrada mucho, Hernán, que productores extranjeros confíen mucho en Honduras. Confiamos acá. Y en el talento también que hay en el país. Pero confiamos acá porque vivimos acá. No, pero aparte de eso, si usted no le tuviese amor a Honduras, no hubiese hecho estos contactos, no hubiese provocado que esto ocurriera en el país. O sea, hacer una película de este tipo, una inversión grande, 100 mil dólares es una cantidad grande para hacer un proyecto cinematográfico de este tipo, porque aquí no sobrepasan los 10 mil dólares las películas que se han hecho. Y en un formato, no como el que ustedes están utilizando, que es un formato exclusivamente para el cine. Estamos filmando en formato digital con adaptación a 35 milímetros. Lo que van a ver en el cine va a ser un formato de 35 milímetros, igual que cualquier película que se vea que viene de Estados Unidos. Estamos usando la misma cámara que está usando Vinicio del Toro para el Che. ¡Qué bien! Estamos hablando de una producción de calidad. El director de fotografía, William García, que es lo que quieren visitar la página para que vean un poco más, se llama williangarcia.com, es una persona que ha hecho más de 10 películas de Hollywood, ha hecho los últimos videos de Juanes, Ricky Martin, me ayudan con... Ricky Martin, Guimera. Sí, fue cameraman del Día de la Independencia. Bueno, ha hecho muchísimos trabajos. La casa editora que nos está editando la película está en Puerto Rico, ha hecho más de 15 películas en Estados Unidos. Ahora viene para acá el editor para terminar y entregarnos el producto final, que va a estar para marzo ya. Y bueno, en eso hemos invertido, en todas las cosas que todavía aún duran, no cuentan, pero que en muy poquito tiempo ojalá que ya podamos contar. En las cosas que ya cuentan duras, que es el recurso humano, acá están los actores, que los sacamos todos de casting, y bueno, ahí tenemos excelentes actuaciones, excelentes. No hay ninguna actuación en la película que uno diga, este no debería volver a trabajar, no. Toda gente que a partir de ahora va a ser reconocida por haber actuado. ¿Cuánto tiempo tardaron, Hernán, en hacer la película? El proceso entero, desde la decisión, conseguir el dinero y hasta salir, el estreno es más de un año, pero la filmación es alrededor de 40 días. Rosamelia, ansiosa porque salga ya la película, porque se estrene. Sí, ansiosa, súper ansiosa, ya quiero verla. ¿Y la familia? ¿Qué se siente? ¿Y su familia qué es? Ah, también está la expectativa, esperando y preguntándome, ¿y entonces la película para cuándo? ¿No? Que primero en junio, luego no en julio, pues ahora probablemente va a ser en agosto, ¿no? Y Oscar, ¿qué le han dicho? Bueno, pues me han estado de preguntar que cuando tiran la película es muy bueno, miran la calidad. Igual, la canción es bien pegajosa y la imagen que tiene, a todos les está gustando. Yo la he subido a todas las páginas que yo tengo y he tenido muy buenos comentarios de ella y ya la quieren ver. Bueno, es que yo le voy a decir, Polachi, la película de ustedes obviamente que va a proyectar más a Polachi a nivel internacional, pero Polachi es un tipo muy agradable, tiene una capacidad de improvisación tremenda. Mire, nosotros logramos filmarlo a él con el presidente en la Mosquitia. Sí, lo... Eso fue el viernes.